Hola amigos, propicios día, ya tengo el plano perfecto para hacer un nuevo ¿Cómo se hace? ¿Qué ganas teníais? ¿Cómo os gusta? Me toca agacharme aquí para mantenerlo esto Simplemente vamos a hacer lo que hace el rey James Hype Que ya dije que íbamos a hacer una colaboración Y tengo que decir que si no la hemos hecho todavía es por mi culpa Porque él me ha escrito un par de veces La haremos, tranquilos Una cosita que hace James Hype siempre y que mola bastante Y está en un ojo, mira, es esto Bueno, mola, mola, eh, un poquito Fijaos como para el backspin con el antebrazo ¿Cómo se llama esa parte? Sí, el antebrazo Bueno, básicamente lo que está haciendo es Hacer un loop de una parte bastante cortita, de un tiempo Hace un backspin, ¿vale? Girando hacia atrás en modo dinero Y para ese backspin con el antebrazo Y rápidamente pulsa otro hot cue Para salir en una parte donde tiene fuerza ahí el vocal O donde empieza la frase del vocal Pues simplemente eso Creo que lo he explicado bien Vamos a hacerlo Yo he escogido otro vocal, otra canción Por cambiarlo un poquito Y porque no comparéis luego Es que él lo ha hecho mejor, claro Siempre lo digo que él lo hace mejor Que esto es para que Daros un poco la idea A ver cómo se hace Y lo adaptéis vosotros a vuestras canciones Vuestros vocales, vuestras cosas Vuestra fórmula Simplemente para Despertar vuestra creatividad Que es lo importante, ¿vale? Vamos a darle Baseline, baseline, baseline I'm clear about you, music This is my baseline This is my baseline I'm, I, I I'm verliering ben, you're in relief You never ask me if you need vuel Bueno, esto ha sido el trucoazo de James Hype Que es que es muy bueno, técnicamente si no lo conocéis Echadle un ojo porque es muy recomendable este tipo Como, bueno, pues Pues sus directos, ¿no? Cómo emplea las manos, qué velocidad Haciendo truquitos, creando cosas Y esto es lo que mola, ¿no? Y para esto son estos vídeos, para despertar vuestra creatividad Que veáis esto y digáis, ostras, esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Que os pongáis a practicar Esto que hemos visto es un truco súper simple Hemos hecho otros de James Hype Que os dejo por aquí, por cierto Y otros muchos como se hace Y volverán, si queréis alguno de, oye, esto que ha hecho este DJ Que acabo de ver, me dejáis debajo justo el enlace Al vídeo en el que lo realiza El minuto en el que lo realiza Y algún día lo tendréis por aquí Un besito, adiós, adiós